Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es una merito calienta que te atrapa toda la noche entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la ves deseo, es rico Un, dos, tres, un pasito malante María Un, dos, tres, un pasito malante María Un, dos, tres, un pasito malante María ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!